Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es del libro La Sálaga de los Longevos, La Vieja Familia, de Eva García Sainz de Ulturi, de Editorial La Esfera de Libros, es la misma autora que la trilogía del Silencio de la Ciudad Blanca, y este es el primer libro también de una trilogía, el segundo libro ya está publicado, el tercero todavía no, está Pablanda con Sobrecubierta, tiene, os lo diré ahora, 583 páginas, y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión, dice, ¿qué haría si tu jefe, un experto arqueólogo, te confesara que nació hace 10.300 años? Y hago del castigo un carismático longevo de 10.300 años al frente del Museo de Arqueología de Cantabria, se ve arrastrado en contra de su voluntad a dirigir una investigación genética. Sus hermanos Nagorno, un conflictivo estita de casi 3.000 años, y Lira, una uidiza celta de 2.500 años, cansados de enterrar durante siglos a sus familias efímeras, están obsesionados con identificarlos, su rara mutación y tener hijos longevos. Adriana, una joven y la suelta prehistoriadora, regresa a su Santander natal contratada por el museo, dispuesta a rehacer su vida y aclarar el extraño suicidio de su madre. La psicóloga de cabecera de la alta sociedad cántabra ocurrió 15 años atrás. Yago y Adriana chocan desde el primer momento, aunque entre ellos surge una intensa atracción que ambos intentan ignorar. No imaginan que su pasado determina su destino. Cuando descubran la cruda realidad y reaccionen, las consecuencias de sus actos les dejarán marcados para siempre. Bueno, yo me había decidido a leer esta trilogía porque me había leído la de Silencio de la Ciudad Blanca y me había encantado. Y quería leer esta, que era un poquito distinta de las anteriores. Hay asesinatos, hay conjeturas también de sobre el pasado y el presente. Pero bueno, va un poco más ligado a lo que es la historia en sí. Es un libro histórico, se podía catalogar, por así decirlo, desde la prehistoria. La prehistoria, que no me salió la palabra, me ha encantado, me ha enganchado. Creo que me lo he leído estando trabajando en cinco días o una cosita así. Me ha encantado, los personajes están muy bien desarrollados. Sabes diferenciarlos en cada momento. No te lias para nada con los nombres, como puede pasar en otros libros de este estilo cuando hay varios personajes. Además, el libro está narrado desde las dos partes. Por una parte desde la parte de Adriana, que nos lo va marcando los capítulos en el tiempo presente. Y por otra parte, desde el punto de vista de Iago, que nos pone los años que tiene y el día que sería para él actualmente. Así los vas diferenciando muy bien. Y la verdad es que se descubren muchas intrigas, pero al final de este libro nos deja anonadados, por así decirlo, queriéndole leer el segundo, ya que parece que aparece un nuevo personaje y nos deja con la intriga de saber quién es. Y es un libro que recomiendo totalmente. Y hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.